La gloria de Dios en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha. Estaré libre de pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor. Refugio y libertador mío. La verdad de la palabra de Dios puede cambiar una vida, la tuya y la mía. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios obra en nuestro interior. Cuando leemos la Biblia, empiezas a identificar tus malas conductas, a corregir tus caminos y a experimentar un cambio de perspectiva en la vida. En este salmo que acabamos de escuchar, capítulo 19, versículo del 8 al 10, nos dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, porque alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y más que la destila del panal. nunca subestimes el valor y la dulzura de Dios. Y en este momento, Señor, yo te pido, penetra en las partes más profundas de mi ser con tu palabra. Discierne mi corazón, mis pensamientos y mis pensamientos y mis intenciones. Purifícalos conforme a tus juicios rectos y tu dulce verdad. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y Amén. Amén.